Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. En estos tiempos tan asiagos, en estos tiempos en que estamos padeciendo una terrible desintegración social y familiar, es necesario, es menester, amigas, amigos, enfocar, enfocar nuestra atención, enfocar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento hacia algo que es sumamente importante en nuestra vida propia y en la vida de la sociedad. Enfocar nuestra mirada, nuestra atención hacia la familia. Hay que recordar que la familia es el núcleo social por excelencia. De la familia salen, de la familia emergen, todos y cada uno de los hombres y mujeres que formarán parte de una sociedad. Y desde luego, para la correcta integración de una familia, se requiere de la coexistencia de una mujer y un hombre que habrán de procrear hijos. Esa es la base, esa es la excelencia de una familia. El fundamento, el sustento de la familia, la unión de mujer y varón para procrear hijos y desde luego educarlos dentro de las buenas costumbres, dentro de la moral, dentro del respeto a sí mismos y el respeto hacia los demás. Si en una familia se logra, por parte de los padres, hombre y mujer, insacular valores a sus hijos, estaremos en presencia de una familia bien integrada, de una familia que habrá de generarle a la sociedad, personas de bien. Ese es el objetivo, amigas, amigos, de un matrimonio, la coexistencia entre hombre y mujer, para generarle hijos, hijos de provecho a la sociedad.